otra vez estamos aquí con vosotros y esto es pim pam pim pam uno parar bueno os acordáis que hace muy poco hicimos un directo que a mí personalmente me gustó muchísimo me encantó charlar con este conductor cubano afincado en en texas en eeuu el directo lo tenéis ahí en el canal en donde pone en directo arriba en los menús o en las listas de reproducción del canal hay muchas mirarlas que están muy bien muy bien y hay para todos los gustos de conductores de peritos de tacógrafos y abogados con todos sus datos de colonias de que si del mercadona de zafir del zara o sea que hay hay un montón de cosas la lista de las ñapas para aprender a hacer cositas yo que es ahí hay un mogollón de cosas interesantes todas muy interesantes y al que le guste el transporte pues tenéis una lista que se llama camioneros y transporte que hay cientos de vídeos pues que todos van encaminados en la misma línea bueno dicho esto después de este directo que ha habido gente que le ha gustado mucho porque bueno se sale un poquito del tema del transporte aunque daniel reyes que es como se llama este conductor autónomo cubano afincado en texas pues bueno daniel nos habló no sólo de su trabajo quizá lo menos fue su trabajo que él es conductor de una bañera hace trabaja con dos y hace buen desplazamiento local trabajo local él va cada día a su casa y bueno yo lo que voy a deciros es que antes porque ha habido gente que que ha podido pensar porque daniel se quiere venir a españa a trabajar y la situación de él allí no es no es mala no es mala fijaos el vídeo que me ha mandado que me ha dicho tony puedes disponer de él puede publicarlo porque nos enseña un poco como como él vive o sea los coches que tiene que tiene tiene un par de coches su casa es decir qué no le va mal al hombre no le va mal pero en fin vamos a ver el vídeo buenos días y aquí aquí son los ocho de la mañana vamos a hacer este un vídeo para mi amigo tony de parte de daniel reyes para que vea un día vivo estos son mis autos mis coches esta es mi casa y hago este vídeo para que no piensen de qué quizá porque yo he decidido y me estado sonido vivo en una casucha o vivo bajo el puente no yo tengo ninguna casita buenos coches pero como te dije tony la seguridad calidad de vida no hay mucho voy a entrar en la casa ahora voy a entrar en la casa ahora voy a entrar en la casa voy a entrar en la casa me voy a entrar en la casa harán digamos voy a entrar en la casa es un mapa por esto esto y ¿Qué es el patio? los cuatitos un poco desordenados bueno, saludo Tony, te quiero bueno pues ya lo habéis visto que Daniel tiene una casita muy apañada, dos cochecitos muy guapos, muy enteros no dos cacharros pero ¿cuál es el problema? el problema es la inseguridad perdón la inseguridad que hay allí en Estados Unidos, ese es el problema y la verdad a mí me gustaría que contactara conmigo más gente porque porque es que a mí me han mandado ya varios vídeos donde precisamente hablan y comentan de esta falta de esta falta de seguridad hacia el ciudadano esta desprotección que hay o sea, a nivel ya que depende de dónde vayas y a qué horas te estás jugando la vida a una desprotección total a nivel humana a nivel sanitaria en fin, faltan centros para enfermos mentales hay gente que está, vamos, que le falta un hervor que van por la calle van empujando a otras personas o sea, que se ven cosas raras luego también este hombre comentaba que la policía a ver, yo puedo entender que con la cierta facilidad que hay allí para llevar armas encima entiendo que la policía no vamos vaya con mucho recelo porque claro tú sabes quiénes son ellos pero ellos no saben quién eres tú ni lo que llevas encima vale pero bueno que parece ser que no son no son muy agradables son muy mal educados agresivos en fin que digamos que el sueño americano parece ser y digo que parece ser lo voy a dejar ahí en el aire el sueño americano no es tan sueño americano cuando cuando mi amigo Daniel me cambiaba el sueño americano por una siesta española nos vemos en el siguiente vídeo dejarme los comentarios y bueno y si hay algún conductor que trabaje o que no sea conductor simplemente pues hay gente latina cubana que viva pues bueno en Estados Unidos en otros estados o en Nueva York por ejemplo como es la vida como es la vida en Nueva York si después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 ha habido un antes y un después no lo sé me encantaría saberlo tengo mucha 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 curiosidad por saber pues bueno cosas del resto del mundo de cómo cómo se vive en el resto del mundo vale y en este caso pues bueno le ha tocado Estados Unidos nos vemos os quiero chao y no os olvidéis de darle al super thanks hacer algún pequeño donativo en el canal que nos vais a arruinar que nos vais a arruinar vale hasta que me pueda tomar un cafelito a vuestra salud y darle like y suscribiros suscribiros al canal es muy importante yo pensaba que no pensaba que no los likes tampoco pensé yo esto pero bueno vamos a intentar hacer las cosas medio bien ojo no es mi especialidad o sea yo como gestor de un canal de YouTube soy el tío más negado del mundo o sea hago todo lo contrario a lo que se debería hacer gente nos vemos chao un saludo